El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 1 de agosto de 2016 recogió la resolución por la que se adoptan medidas cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos municipales de las provincias de Jaén, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. En Jaén, la delimitación de la zona afectada por las medidas cinegéticas excepcionales se corresponde con aquellos terrenos cinegéticos con plan técnico de caza en vigor que contemplen el control de daños por conejos. Los medios de captura que podrán aplicarse en los terrenos cinegéticos son los de captura en vivo con hurón y redes así como captura en vivo mediante capturadero.